Plomo na' más, Dominique Récord, Franklin Internet. Esto es lo que está. No me hable de Rototem, ubica que es lo que es con mi metal, eh, oye. De llega, Jiménez. No te metas con nosotros, palomo. No te metas con la gente que te pueden dar plomo. Suéltalo, Joaquín. No te metas con nosotros, palomo. No te metas con nosotros, palomo. El vaqueo es mi una vaina bien, ubica que es lo que es. Que no le den pa' mi, que yo tengo el vaqueo en mi a nivel de plomo. Yo to' el patín, que tú estás chilindrina, yo to' el chavo del ocho Yo to' en Chisperu y tú lo que tengo Suena' a melting bar, suena' a melting bar Que yo le meto, yo no soy el catarro, tampoco soy el sujeto El vaqueo en mí Abrígate nueve Riding, global, una baila bien Que lo que, que lo que No me hable de oro 24, manín, ubica que lo que oye Te ganaste tu par de plomos, y yo te lo go a da Si, si, negro cinco estrellas ahí de montaje están Atrás de acá Gente como tú, se cejona Se le quitan los tíos y se le parten la bol de todo lo que está A ustedes hay que darle plomo, nada más yo no fumo Ni tampoco pregunto, enemigo, blanca, nieve, palomo, mi mambo Y ustedes le meten bien, sí, todito Como un negro de danas, yo se lo voy a meter todito Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo Plomo, 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 plomo Cuando yo empecé yo lo puse a veranar Dale óptica ahora, fire style Si te tumbé la nota, tú estás claro que mi rima es más loca Cuando tú quieras, ok Plomo, 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 plomo 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 Ubica que los quemaritos, yo camino con que llena los metales Una vaina bien el baqueo o en mí Darme un récord Una vaina bien suelta, loco aquí No bien suelta, loco aquí actos que se ponga comunicado la entrada de puertoplatas la gente que te ponen adelante albert Franklin el productor La vieja Sara Mané Lo que yo más quiero aparte de mi madre también Leo de Estilo Cuántas payolas son